Señor, gracias por darnos un día más de vida y dejarnos jugar con alegría. Danos la fuerza necesaria y pasión por más para jugar por México y defender los colores del Politécnico con nuestro fútbol atómico. Bendícenos Señor. Amén. Siempre equipo. Siempre familia. Siempre Politécnico. Vamos a entregar tres certificados, pero el tres más no solo está en Obrando, en la entrega de certificados ISO 9000 y la certificación, sino junto con el FC Politécnico, también estamos haciendo una certificación de la gestión del éxito sostenido, que es la certificación de la estrategia, y Excellent Leadership Award, que es la certificación de liderazgo. Este sábado 30, dice, se realizó la presentación de la experiencia en Morelos. Una parte importante de la certificación fue que nuestro equipo calentó previo a su partido con Zumba. Si queremos ser diferentes, entendemos que también para la parte cognitiva y relajación, y aparte también del espectáculo, es mucho muy importante, en este caso, hacer cosas distintas. Este club tiene las bases para hacer su política institucional. Será particularmente del FC Politécnico lo que surja de los resultados, pues como todo en la vida, si hay resultados positivos, serán implementados, copiados. Pues nos dimos cuenta que esto es del pueblo para el pueblo. Primero, antes de pedir, tenemos que identificar estrategias correctas para que no cueste, en este caso, al seguidor del FC Politécnico. ¿Qué esperamos? Llegar a una curva de aprendizaje. Entonces, esperamos no descender. Eso esperamos. Y después de un año, sí, ya aplican completamente el modelo. A ver, vamos a llegar a la primera edición en el 2020. Primero, adiós. ¿Cómo? Con el fútbol atómico. Entonces, van alineados. El resultado con la forma. Queremos obtener resultados diferentes, hay que hacerlo de manera diferente. Ya les tocó ir a cantera, más o menos estuviste en la casa del rival. ¿Ya te imaginas ese momento de estar jugando un partido como esos? Yo me imagino, yo creo que la milésima parte de lo que se va a vivir, porque sé que lo vamos a lograr. Yo me imagino un estadio lleno, las dos porras gritándose de todo, gritándonos a nosotros. Pero, pues no hay nada como estar en vivo. Y pues yo siento que va a ser una cosa muchísimo mejor que lo que estamos esperando. ¡Uno, dos, tres! ¡Muelú! ¡Muelú! ¡Gloria! ¡La cancha y la chipola! ¡La cancha y la chipola! ¡Pim, pom, porra! ¡Pim, pom, porra! ¡Politecnico, politecnico, gloria! ¿Por quién jugamos? ¡Por México! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El fútbol atómico está listo para su debut en la segunda división profesional. Su estadio por esta temporada estará en Huastepec. Pero toda la comunidad guinda y blanco desea que en algún momento lleguen a esta, su verdadera casa. Desde la unidad profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional, Jesús Rodríguez, ¡vamos deportes!